Pues Carmen Posadas publica Invitación a un asesinato. Yo me he leído la novela, pero no quiero contarla. Entonces, ¿hasta dónde podemos contar? ¿Qué se va a esperar o qué puede encontrar alguien que se acerca hoy a comprar tu libro? Lo coge entre las manos y va a leer. ¿Qué encuentra en esa novela? A ver, bueno, es una novela de amor, lujo y asesinatos. Entonces, la propuesta es esta. Es un poco frivolona, pero yo creo que se puede leer de dos maneras. Si alguien quiere leerla como un thriller, ya hay igual quién es el asesino, la puede leer así. Pero la ventaja que tiene la novela negra es que sirve para retratar la sociedad. Entonces, hay ahí un muestrario de personajes y de situaciones. Hay desde, yo qué sé, una emigrante peruana que llega hasta un actor que es homosexual y no puede reconocer porque se queda sin papeles, como de hecho pasa. Le parece que el mundo de los actores es de los más liberales, sin embargo, nadie puede reconocer su inclinación sexual porque, como James Bond va a ser gay, queda fatal. Se queda sin papeles inmediatamente. Bueno, y después se habla de otras situaciones actuales, se habla de adopciones que fracasan. La cantidad de gente que devuelve niños. Es una cosa que me ha sorprendido muchísimo averiguar. Hoy día están de moda las adopciones y de repente alguien, como quien se compra un perrito, dice, no, es que el perrito ya no me gusta y lo devuelve. Es una cosa tremenda. En fin, todo este tipo de situaciones se cuentan ahí, pero todo eso envuelto en humor, como hacen los ingleses. En teoría, podemos contar el principio. Es una mujer que decide invitar a una serie de gente que conoce a lo largo de su vida, que han sido importantes a una fiesta y en esa fiesta ella quiere que, o piensa que la pueden fastidiar. Entonces vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, vamos a dejarlo ahí. Me he hecho justo que no siga, pero bueno. No, porque se puso a sonar mi teléfono. Ah, no, no, no. No te preocupes. Estaré contando algo que no debe ser. No te preocupes. No, no, no. Como dices, estamos en directo a la radio y a la televisión, por lo tanto, hasta ahí va bien, ¿no? Puede decir que le reúne a todos y va a pasar algo en esa reunión. Fundamentalmente esa es la trama que luego desarrolla. Es una mujer que convoca a la gente a que lo asesine. Dice, bueno, ¿por qué una persona va a hacer algo tan extraño? Hay una razón, que no la puedo contar, es así porque estropeo el desenlace, para que esto sea así. Y entonces, como es un poco extraño que alguien invite a su propio asesinato, ella dice que los invita a una fiesta por su quinto divorcio. Entonces a partir de ahí se juntan todos en un yate. Esto es un poco Agatha Christie. Y hay que averiguar quién es el asesino. Muchos se sorprenden porque dicen, ¿por qué me invitan a esta fiesta? Hace muchos años que no veo a esta mujer. Para muchos ha sido importante en su vida, para otros menos, en algún familiar. En fin, la novela, la verdad es que, francamente, entretenida, Alfonso. Bueno, no, no. Yo la voy a leer inmediatamente. Bueno, además de que tiene una trama de novela negra, lo has insinuado, eres despiadada en la crítica social en determinados pasajes. ¿Te han hecho algo? No, lo que pasa es que... A determinados estratos sociales o determinadas personas que se ven reflejadas, ¿no? No, 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 no a determinados estratos sociales, sino todos en general. Eso es lo divertido de ser un escritor es que uno es más, por lo menos en mi caso, yo soy mucho más una observadora que una participante, ¿no? Entonces me divierto viendo, como Alfonso en la televisión ve estos programas, pues yo veo lo que pasa a mi alrededor y me divierto y luego lo saco en los libros. Has conseguido en este país ser una cosa excepcional y lo voy a explicar. Hemos hablado de la prensa del corazón, de la prensa rosa. Tú antes te devoraban, en la prensa te perseguían y has conseguido que la gente te trate solamente por ser una gran escritora. Eso creo que no hay otro caso en este país. Es verdad. Me ha costado, me ha costado mucho. ¿Cómo lo has hecho? A ver si alguien sigue el ejemplo. Es muy sencillo. Consiste en no dar cuartos al pregonero. Real a la gente que dice, oh, Dios mío, me persiguen los paparazzi, estoy desolada, no puedo salir de mi casa, es atroz. Eso es mentira. En el fondo ellos lo fomentan. Si no, tarde o temprano uno se puede salir de ahí. Si yo tuviera un novio stripper o si me pintara el pelo de verde o yo qué sé, si hiciera alguna cosa estrambótica, pues seguiría estando en ese famoseo. Pero como no hago nada estrambótico, entonces ahora por suerte, por suerte me considera escritora, que es lo que siempre he querido ser, por otro lado. ¿Y cuándo empezaste? ¿Cuándo y cómo? A escribir. Ah, a escribir. Ah, bueno, eso tiene una razón psicoanalítica un poco barata. En Uruguay ya escribías cuentos, ¿no? Sí, sí. Bueno, por eso digo que tengo que hacer un poco de psicoanálisis barato para contestar esta pregunta. ¿20 libros infantiles tienes? Sí. ¿20? Sí. Porque yo... Bueno, digamos, eres IGA de diplomático, has recorrido el mundo con tu familia, has visto muchas culturas y en algún momento empezaste a escribir. Sí. Esto viene de una frustración infantil. Yo era la fea de tres hermanas. Y Alfonso, que tú conoces a una de mis hermanas, sabe que las dos son rubias, dos ojos verdes, y yo era negra como un conguito bastante gorda. Para que te hagas una idea, cuando yo nací pesé cinco kilos, tenía pelos en las orejas y me llamaban la madre abadesa. O sea, así empezó mi andadura en esta vida. De modo que íbamos por la calle, las tres hermanas, todas vestidas iguales, miraban a Mercedes y decían, qué pelo tan divino tiene Mercedes. Miraban a Dolores y decían, qué ojos tiene Dolores. Miraban a mí, se hacía una pequeña pausa y decía, bueno, y la mayor es muy alta. Entonces, esta horrible situación, yo me iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario, que es el origen de mi vocación literal. Y el primer libro, ¿quién decidió que te lo iba a publicar cuando lo leyó? ¿Quién confió en ti? El primer libro, bueno, yo era una niña muy pía. Además, bueno, estoy contando cosas horribles de mí misma. Bueno, hay que saber quién es la escritora a la que vamos a leer, ¿no? Yo era una niña muy pía. Y entonces escribí un diario, digo, no, perdón, un libro que trataba de un niño que iba al cielo y que se encontraba ahí. Porque yo pensaba que, como yo era católica, que todos, si iba un musulmán o iba un judío, se iban a llevar un chasco espantoso, ¿no?, cuando llegaran al cielo. Entonces escribí una especie de libro horrible, que por suerte no conservo, que se llama El ángel de la esperanza, no te lo pierdas, que contaba qué pasaba cuando iba al cielo, pues eso, un judío, un musulmán, y en el fondo todos encontraban lo que buscaban, porque eso es el ecumenismo, etcétera, etcétera. Entonces lo llevé a una editorial católica y me dijeron, bueno, Carmencita, tú escribes muy bien, pero este libro es un disparate total, hay que cambiar esto y aquello y lo demás allá. Y como era mi primer libro, yo dije, muy digna, a mí no me cambian una coma. Entonces el editor me dijo, bueno, pero te voy a encargar otra cosa. O sea, me encargó una adaptación de cuentos bíblicos, la historia de Abil, la historia de Abraham, la historia de Jacob. Y es un libro que no tienes ni ejemplares. ¿Del horrible Ángel de la esperanza? Tengo uno, pero está muy oculto. Bueno, ¿sabes qué es eso? Antonio Mingote escribió en su juventud una novela del oeste. Los revólveres hablan, bueno, una cosa. Y entonces siempre me lo había negado y yo me lo encontré una vez en una librería de viejo. El libro lo compré, por supuesto. Pero, ay, por Dios, ¿pero cómo? Y no sé por qué, pero han empezado a aparecer en las librerías de viejo la novela de Antonio Mingote. Yo leo todos los lunes a comer, le llevo una. Y cada vez está más cara, ¿no? Cada vez se cotiza más. Sí, sí. Los revólveres, ¿cómo se es? Las pasiones hablan por las pistolas, ¿verdad? Que se llama una cosa así. Todo el mundo tiene un libro que... Tú también, tú también tienes uno oculto, ¿no? Yo la verdad es que no tengo ninguno malísimo y no tengo ninguno buenísimo. O sea que yo me mantengo... ¿No tienes ninguno que te dé vergüenza? Que yo qué sé, que este libro lo retiraría así o... No, 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 no. Pero pasa un poco con todo lo que se escribe pasados unos años, ¿no? Siempre da como... No, el libro... Cierto vértigo a sumarte a lo que escribes. El libro te hace ilusión cuando sale... Sí. Tal, y a los cinco días, se has olvidado de él. ¿Y el libro que a ti no te gusta de los tuyos, Carmen? Este, este. Este fue del inicio de los inicios. Ese fue lo peor. No, no, yo creo que ese es el peor. Te gustan todos. Sí, gana por goleado.